qué tal amigos amigas del ciclismo amantes de este bonito y duro deporte vamos a hablar de ciclismo vamos a hablar de una de las mejores etapas del tour de francia en toda su historia y vamos a hablar de una jornada que marcará la historia y el futuro de este tour de francia empezamos y etapa 11 que podemos titular como donde el vencedor fue vencido etapa 11 donde pedíamos primera jornada de montaña del tour de francia 2022 realmente ha sido la primera gran jornada de montaña y hemos tenido un una escabechina una guerra de guerrillas una emboscada por parte del equipo jumbo misma y bueno hemos tenido muchísimas cosas y sobre todo la etapa más bonita en muchos años una etapa que ya empezaba con el ataque o con wood van ayer y matthew van der pool que parecía que les había sacado el ciclocross y seguían dándose tortas parecía una carrera de ciclocross más que una etapa del tour de francia no bueno ya hemos empezado con dos fueras de serie luego se ha formado la fuga y luego hemos tenido lo que todos hemos visto lo que todos pedíamos y nosotros decíamos estamos ante el pogacar más débil estamos ante un pogacar sin equipo bueno pues es que eso es lo que pasó y eso es lo que intentó jumbo bisma y eso es lo que tiene que hacer el equipo jumbo bisma y en este caso y neos estuvo muy atento estuvo muy atento colando a geraint thomas lo que pasa es que geraint thomas bueno pues llegó hasta hasta lo que yo aún así llegó a 1 38 de jonas vingegaard y se mete ahí en la pelea no porque estamos ante la etapa de los últimos años más emocionante seguro y porque es digo y porque estamos ante la etapa la mejor etapa una de las mejores etapas en la historia del tour de francia bueno y antes de haber llegado aquí el tour en la anterior llegada había ganado aduardo chozas después de 170 kilómetros de escapada en solitario 170 kilómetros viendo no con ese gusanillo la etapa bueno y unas 270 persian son 70 kilómetros viendo qué iba a pasar y alternativas y hemos visto desde que faltaban 70 kilómetros desde esa extensión ya el telegraph pero sobre todo con la extensión al galivier hemos visto a un equipo jumbo bisma atacante a un equipo jumbo bisma que era lo que tenía que hacer que era lo que tenía que hacer en esa extensión al telegraph yo pensaba que lo va a hacer más tarde pero no lo hizo bastante pronto y desarbolando a pogacar telegraph ataca el primo roglic jonás vingegaard dejan sólo a pogacar y ahí claro después es fácil verlo esto después de todo es fácil verlo no pero pero ahí es el primer error de pogacar claro es muy fácil verlo y muy fácil hablar a día de hoy pero es donde llega el primer error de pogacar salir a todos los ataques porque está continuamente roglic vingegaard roglic vingegaard además en un terreno llano que es donde más desgastas porque esto lo haces hacia arriba y bueno pues pues bueno pues pero en el terreno llano es donde más desgasta un corredor solo y mientras tanto llevas a la otra rueda y te están haciéndose dos contra uno constantemente saliendo roglic saliendo vingegaard y pogacar saliendo los dos ahí hay un momento en el que tienes que tener un poco más de sangre fría y dejar que roglic se vaya claro el problema es que si se va a roglic y se te va más de tres minutos se te va el caballo ese es el problema no es el problema pero bueno recuerdo una etapa con roglic también recuerdo la etapa de la última vuelta a españa de los lagos de covadonga donde en bernal ataca a 60 de meta si no mal recuerdo salió roglic si roglic aguantó pero pero bernal no tienes que quizás tener un poco esa sangre fría claro todo a todo a todo lo pasado todo está bien visto y todo está y todos lo vemos muy fácil hay que estar en la situación hay que estar en el momento hay que ser pogacar y ver que te están atacando y además hay que ser pogacar sintiéndose el mejor ciclista del mundo y sintiéndose en este tour de francia con una fuerza increíble porque yo no dudo que en ese momento tenía fuerza tenía fuerza para salir a un ataque va a salir a otro tenía fuerza para ganar el otro día en la plaza de belfield pero para ganar el otro día en esa pequeña ascensión para al día siguiente belear y ser tercero en el sprint para ser un fuera de serie y lo es y tenía esa fuerza claro pero hoy hoy esa fuerza no estaba esa fuerza no estaba y estaba pero luego la abandonó y luego le vino una las pájaras que más se recuerdan en el ciclismo a un líder del tour de francia y esperemos ya nos hemos preguntado parece que fue algo casual que no pero esa enfermedad que es lo que más preocupaba y parece que fue algo casual olvidarse de comer olvidarse de estar un poco centrado no en en su cuerpo también y parece que que recuperará su forma y esto es una muy buena noticia para la carrera esto es una muy buena noticia para la carrera ahora hablamos de las de la perspectiva de futuro o de de lo que puede pasar hoy y en los próximos días no el análisis de esto es que esto ha pasado en el primer día de montaña el análisis de esto es que sí que es cierto que las primeras etapas en dinamarca ya lo dijimos fueron aburridas y fueron aburridas y no quita una cosa para la otra ahora llevamos 11 días 11 etapas del tour de francia donde han pasado muchas cosas y sólo ha habido un día de montaña y han pasado muchas cosas que queda la crono final sí pero para mí vingegaard no es tan tan inferior a pogachar en la crono pero bueno si va a marcar puede marcar la clasificación general pero fijaros todo lo que nos queda nos queda un segundo día en los alpes nos queda los pirineos fijaros todo lo que nos queda antes de llegar a la crono así que bueno vamos a ver qué pasa no la general queda ahora con jonas vingegaard 216 sobre román bardet 222 sobre pogachar y 226 sobre geraint thomas pogachar es un lobo herido es un lobo herido y ya lo dijo al cruzar la línea de meta que quería venganza y y ese prometer venganza seguro que que hoy si tiene fuerzas algo lo intentará y por eso digo que una pajarón en un que le vino en ese en ese momento no es buena noticia que sea eso porque pues porque recuperaremos al mejor pogachar y el mejor pogachar no se va a quedar de brazos cruzados ni se va a conformar con con esa tercera posición el corredor no tiene equipo no tiene equipo ya hemos visto que el equipo bueno pues le ayudó por cierto hubo un momento en el galivier que se hizo ahí se puede hay un calentón mar soler para ayudar a pogachar y al poco desconectó el grupo que no le hubiese hecho falta no y ahora hablo de la otra preciosidad de las etapas pogachar va a estar ahí y si tiene fuerza va a estar ahí y va a estar ahí peleando y va a estar ahí dejando dejando bueno pues su impronta y y es un perro un lobo herido y es un perro rabiando ira y seguro seguro así que nada que por la parte de la general por la parte del la mayota amarillo no está todo dicho dos minutos tiene vinguegar pero creo que no se ha ido a la cama hoy tranquilo ni mucho menos en cuanto a las alternativas porque digo que fue una de las etapas de las mejores etapas de los últimos años por las alternativas porque es cierto que tuvimos bueno pues a roglitz a pogachar a vinguegar principalmente como los más fuertes pero hubo un momento en el galivier donde bueno ya habían sacado 30 segundos donde el grupo trasero les recorta y donde llega a contactar el grupo trasero o sea hay esas alternativas hay esos movimientos de que no llegan a buen puerto porque se vuelve a compactar el grupo y ellos vuelven a atacarse vuelven a distanciarse dejando claro quien tenía mejor y quien tenía peor forma pero vuelven a distanciarse y vuelven a estar a estar atentos a estar atentos y a estar ahí y bueno pues luego se vuelve a juntar otra vez parte del grupo y de ahí estar a punto de ganar Nairo Quintana Nairo Quintana 59 segundos Nairo Quintana 59 segundos de vinguegar por cierto Nairo Quintana en la general se coloca quinto a 237 se coloca muy cerquita del podio lo va a tener difícil sí pero Nairo Quintana está en muy buen estado de forma Nairo Quintana es un corredor que está corriendo inteligente cada vez más inteligente que es lo que le faltaba cuando estaba en el equipo Movistar cuando tenía su mejor forma correr inteligente ser más ofensivo y en ese tour de Francia contra Froome le faltaban muchas ocasiones ser más ofensivo mover más el árbol que además el equipo Movistar iba con buenos corredores pero Nairo Quintana están muy buenas todo de forma y es muy inteligente es un corredor que muy pocas veces por no decir ninguna le pillas en un abanico le pillas en el pavé a pesar de ser un corredor bajito y delgadito muy pocas veces le pillas por no decir ninguna y luego subiendo pues tendrá mejor o peor forma pero está en muy buena forma ayer llegábamos por encima a los 2000 metros algo que a los colombianos y en especial a Nairo Quintana pues les viene muy bien y siempre dan un paso no más ahí y siempre en estas altitudes rinden muy bien pero pero aún así tenía muy bueno estado de forma Nairo Quintana se marchó tuvo libertad y ahí está a un paso del podio quien sabe si logrará hacer podio con el equipo Arkea segundo en la etapa y por cierto dándole buenos puntos a Arkea y puntos para para esa salvación o para esa en su caso no salvación sino clasificación para el World Tour y por último hablar de Enric Mas Enric Mas da para lo que da sí Enric Mas ayer estaba bueno pues para lo que estaba sí estaba para lo que estaba y tenía las fuerzas que tenía y da pues para lo que da pero pero hay un momento coronando el Telegraph si no me equivoco que se inicia el descenso si no me equivoco es coronando el Telegraph Enric Mas está con el grupo y empieza el descenso y Enric Mas no está con el grupo ¿qué pasa ahí? no puedes subiendo te pueden dejar pero bajando a estos niveles no te pueden dejar no te pueden dejar bajando a estos niveles porque todo lo que pierdes con esta gente que además es muy buena lo que significa perderlo en en la en la subida y perder el doble en la subida y así le pasó no tenía el estado de forma Movistar ha dejado claro ya lo sabíamos pero está más claro que el equipo que trae no es es un equipo bastante mediocre bastante mediocre y que el único fiable en montaña es Carlos Verona y Carlos Verona hizo un trabajo excelso espectacular para para Enric Mas para salvar el día de Enric Mas para llegar a 8 minutos y para situarse a 9 minutos en la general para salvar el top 10 pero no sé eso no es suficiente eso no es suficiente y el problema ahora en Movistar no es que Enric Mas vaya a ser décimo que Enric Mas pueda buscar una etapa Enric Mas no es un corredor de buscar una etapa en Movistar el Enric Mas del Quick Step si buscaba una etapa si buscaba esas circunstancias pero el Movistar no es un corredor de esos tiene que cambiar mucho el chip si va a buscar etapas si va a buscar meterse en fugas tiene que cambiar muchísimo 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 el chip Enric Mas lo cambiará bueno en su mano está y tiene que buscar bueno ver si encuentras estado de forma y acercarse a un top 5 que ahora está muy lejos que ahora está muy lejos pero que enciende las sirenas de alarma del equipo Movistar porque el equipo Movistar si mantiene 600 y pico puntos sobre el descenso pero contaba con sumar 300 400 500 mínimo en el Tour de Francia que a día de hoy no va a sumar que la otra vía de sumarlos es a través de victorias de etapa pero le va a ser muy difícil y y es complicado es complicada la circunstancia ahora de Movistar si luego queda la vuelta pero es que la vuelta es que esto es ciclismo es que aquí pasa cualquier cosa así que nada que nos queda un tour espectacular un tour apasionante y después de haber vivido una de las etapas más espectaculares de la historia y sobre todo la mejor etapa en muchísimos años la mejor etapa de muchísimos años yo que soy joven la mejor que recuerdo eso sí no os digo mi edad pero yo que soy joven la mejor que que recuerdo hasta luego a 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